Hector, Latim, yo creo que ha llegado el momento de ver quién es quién. Además, si en tu esquina va a estar tu papi asesorándolos, pues en la esquina va a estar mi padre asesorándolos también. Humberto, mi muchacho ha de ser un poco disciplinado, pero lo enseñé a luchar limpio y rudo también. Y yo tengo que apoyarlo al 100%, porque los hijos son los hijos. ¿Qué quieres? ¡Vamos! Con ustedes, una superfigura... ¡Latim! 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 Amables amigos, señoras y señores! ¡Latim! 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 ¡Metal! Lucharon a una caída, una caída sin límite de tiempo. Seconds, Pepe Casas y Humberto Garza. Bueno, pues vámonos a las acciones. Una batalla que seguramente va a ser historia. Y a Latin Lover, Héctor Garza, se enfrentan a heavy metal y al hijo del perro. ¿Quién decía que una lucha de técnicos contra técnicos era aburrido? ¡Para nada, Comendatore! Vámonos rápidamente, Andrés Maroñas y Escobar. Falta el perro. El perro está desconocido. Ya se va al vestidor. Va por instrumentos musicales para seguir con la orquesta. ¿Y quién te dijo que el perro era técnico en esta lucha, Andrés? El perro, la gente lo abuchea como nunca en su vida pensó. Él lo ha aclarado. No son rudos, solo cuando peleó contra Garza y Latin Lover. Y hoy es el día de la verdad. Ya fue por una charola. Ya descontó a el guapucho de Latin Lover. Le está quitando lo guapo base de Van Porros. Este es el rudo que queríamos ver. ¿Y qué nos dicen de Heavy Metal? A él ya en alguna faceta, doctor. Lo conocimos como rudo y lo hace bastante bien. De manera amables, amigos, que este que es el heredero de PPF Tropicasas. Vean nada más, aquí tenemos la acción sucedida. El perro y Heavy, Heavy. El perro castigando directamente a Salvador Ruñez López, productor y director. Ahí tenemos al inmenso Humberto Garza, luchadorazo de lo mejor que ha dado el estado de Nuevo León junto con Rubén Juárez. Se han dado hasta con la cubeta. Es cierto lo que diseñala Arturo Rivera. Está como rudo, pero no es rudo. Vamos, así se enfrenta con esa gran rivalidad que ha crecido con Latin Lover y también con Héctor Garza. Pero muy pareja esta batalla, esta lucha. Yo vuelvo a recalcar que es técnicos contra técnicos. La clase en el cuadrilátero. Pero a ti nadie te cree porque reprobaste hasta el recreo. No me digas eso. Así lo han dicho en entrevista, Heavy. Y el perro, nada más contra ellos somos rudos. Latin Lover, creo que es la primera vez que lo vemos sangrando. Producto de este charolazo, está sangrando. Nunca lo he visto yo, doctor, sangrar. Efectivamente, Rivera en la repetición vimos el estropicio. La forma como le causaron la herida a este casal ídolo de Monterrey. Aquí deberán tener cuidado los regiomontanos. Bueno, ya no pueden tener más cuidado porque han sido vapuleados. ¿Quién detiene al hijo del perro? Ya quiere regresar Latin Lover, querido Arturo. Pero no lo deja, no lo deja Heavy Metal. Qué bárbaro, qué batalla. Y a quién pusieron de referee a uno que se ha comportado más del lado técnico. Pero si como dice Andrés, para él, que es muy respetable lo que dice Andrés, todos son técnicos. Adiós, uno, dos. Y como Dios debe entender, se levanta Latin Lover. Va sobre el Heavy Metal. Qué clase de paliza, doctor. Efectivamente, esta panorámica. Vean nada más la forma en cómo están castigando a los oriundos de Monterrey, de la capital neoleonesa. El hijo de Tirantes le dice a Latin Lover que sí puede seguir. Pero ha sido una batalla, amables amigos, de alta tensión. Sí, pero por supuesto, qué batalla. Yo no me recuerdo hace mucho tiempo, aquí está el señor Humberto Garza, que es el seco de Latin Lover y de Héctor Garza. Yo no me recuerdo hace mucho tiempo ver una rivalidad así tan casada entre técnicos. Qué bien están haciendo las cosas. El hijo del perro, mis respetos. Cómo ha crecido muchísimo. Aquí están de regreso los de Monterrey, Nuevo León, Latin Lover y Héctor Garza. El público, el público en erupción. Es un verdadero volcán. Y miren nada más la manera de reaccionar de Víctor Reséndez, Latin Lover. Nunca lo veíamos sangrar. Y ahora viene la revancha Héctor Garza. Y ahora patea justo en el corazón a Heavy Metal. Viene aquí Latin Lover, anda buscando con qué vengarse. Anda buscando la charola. Y Humberto Garza le dice, yo conozco una panadería aquí como a cinco cuadras. Igual ahí te la rentan. Pero ya la encontró, ya la encontró, doctor, la venganza. Ve nada más, dicen que la venganza es un manjar de dioses. Y con esta soberbia, ejecución se la brinda al público. De la ruta de solidaridad impresionante. Deslocadora. Y ahora vamos por el epígrafe. ¡Es sucursal del manicomio! Aparece Latin Lover. Está tomando revancha rápidamente. ¡Qué bien por Latin Lover! Ya le abrió el hijo del perro. Ha pagado con la misma moneda. ¡Qué barbaridad! ¡Qué forma de ir a buscarlo! Aguantar el dolor para después castigar con más fuerza. Ya vimos la repetición y aquí está el momento para que ustedes gocen esto que estamos viendo. Y nada más, también Héctor Garza, con qué furia. ¿Quién los detiene y quién les podrá ganar, mi querido Arturo? Está bárbara esta batalla. Verdaderamente dramática. Mucho más allá de lo que pensábamos que pudiera haber en los retos. De estos hombres que se habían dicho de todo. Que se habían ofendido. Que se habían lastimado. Pero ya en el mano a mano, ¿quién lo iba a decir? Teniendo como impresionante lleno este escenario. Y unos seconds de lujo. ¡Pues caray! Latin, Latin, grita la gente. El público encima de Aguayo. Cachetada que le da a Latin Lover. Están bastante cansados. Y miren nada más el público. Unos rían, otros no tanto. Sigue la batalla. Ahora la ventaja es para Héctor Garza, el de Monterrey. Lo tiene ahí al filo de la navaja. El público emocionado. Y viene desde la tercera Latin Lover. Para caerle de esta forma al hijo del perro. Que falla. Golpe de derecha. Ahí lo está bajando. Intenta bajarlo. No pudo. No pudo en esta ocasión. Y ya regresó el hijo del perro. Muy pareja. Qué madurez ha adquirido el hijo del perro Aguayo. Verdaderamente nos impacta que en su juventud, a pesar de su juventud, esté ya dando estas batallas. Estén los carteles grandes. Y en las luchas que hacen historia. Es verdaderamente el hijo del perro Aguayo. Un hombre que ahora que está actuando. Más rudo que otra cosa. Logre. Logre meter a la gente en su contra. Sabe manejar los estados de ánimo. Ah, se equivocó hace unos momentos. Y ve a la más garza. Cómo deja heavy metal, doctor. Qué manera de volar, amables amigos. Y aquí tiene al heredero de Pedro Aguayo. Es impresionante en la escena. Tenemos, señores y señores. En la cima de la popularidad. Lati, lati, lati. La gente se la entrega. Y qué plancha. Enorme. Los cuatro luchadores. Los cuatro luchadores fuera del cuadrilátero. El público contando. Nueve, diez. Y quién sube primero, Latin Lover. Ya está en el cuadrilátero. ¿Quién lo va a hacer también? El hijo del perro. Qué batalla. Todo mundo estamos al filo de la butaca. Si usted no pudo venir de lo que se está perdiendo. Porque así se vive la lucha libre triple A. Con esta emoción y con esta furia. Estos luchadores que están bien preparados. Que están dedicados en cuerpo y alma al gimnasio. Que lo que les interesa es ganar. No hay nada más satisfactorio en la vida que la victoria. Que se va dando poco a poco con el tiempo y con experiencia. ¿Cuánto le ha costado a Latin Lover estar en este lugar? ¿Cuánto le ha costado al hijo del perro? Es para los planos. ¿Para los dos? Nada. Bien el referí porque los dos tenían espaldas planas. Y muy bien los dos que al oír el segundo palmoteo se levantan. Y sigue el duelo de poder a poder. Falla las patadas el hijo del perro aguayo. Viene Latin Lover. Con golpe de antebrazo están cayendo ambos. Así que no tienen más remedio que subir. Heavy Metal Jector Garza. Ya se traían ganas. Parecen gallitos de pelea. Le dice padre mío. Ahí te voy. A su señor padre Pepe Casa. Con una cegadora. Y pues va a ir a rescatar. Ah no, ya tomó la charola. Llega don Humberto Garza. Y vamos a ver Pepe Casas. Ahora don Pepe Casas y los réferis. Perdón, los seconds. Se están dando también su quien vive. Doctor, esto es histórico. Señoras y señores. Algo nunca visto. Ambos ex gladiadores profesionales. Uno de ellos, un ícono de la lucha libre. En Monterrey, Nueva León. Conoce Humberto Garza. El del dorso triple A. Y el otro, Pepe, Pepe, Petro Picasa. Jamás visto. Jamás apreciado. Y aquí aparece en los hijos también los herederos de estos hombres. Quien lo fuera a decir. Que después ya hay conteo por parte del hijo del tirantes. Hay conteo. Ocho, nueve, diez, once, doce, nueve. No hay nadie en el cuadrilátero. Miren nada más qué cosas. Qué barbaridad. Catorce, quince, dieciséis. Acaba ya el papá de Corgarza. Diecisiete. Y también qué limita lo parece. Dieciocho. Eso está por terminar. Se acabó. Sí termina la batalla. Y de tal suerte termina empatada. Honor para quien honor merece. Señores, qué lucha acaban de dar. Qué lucha le acaban de regalar a la gente que está aquí presente. En la arena de solidaridad, Arturo. Pero para donde voltea uno. Mira aquí los hijos buscándose parar a los padres. Y mientras tanto estos dos dándose con todo. La lucha termina empatada. Resultado que se avala, doctor. Porque no había nadie en el cuadrilátero. Efectivamente, amables amigos. Por eso la arena de solidaridad ha logrado las grandes entradas. Mientras tanto, ya finiquitado el cotejo empate. Sigue esta rivalidad personal. Esta es una cita histórica, Arturo. Y le marañé porque es por primera ocasión que han sangrado a Héctor Garza. Mientras tanto, Salvador Ruñez López. Vamos a viajar directamente con nuestro compañero Arturo Rivera. Que ya está cerca de Latin Love. Bueno, estamos con Pepe Casas. Pepe, caray, ¿qué decir de esto? Mire, lo único que tengo que decir es una cosa. Los hijos son los hijos. Y ya el que no presuma que campeón mundial haya sido lo que haya sido. Aquí está rumbado en Monterrey. Y yo todavía no libre de todo lo que yo quiera hacer. Bueno, son las palabras de Pepe Casas. Estoy a sus órdenes para lo que quiera. Y le lanza el reto a don Humberto Garza, doctor. Estamos contigo, Andrés Maroña. Sí, ciertamente. Bueno, pues qué interesante ha estado esta batalla. Ya tenemos a mi compañero, al doctor Alfonso Morales, que se encuentra con Humberto Garza. Adelante, mi querido comendatore. Don Humberto. Don Humberto, ya hemos visto una cita histórica. Jamás lo habíamos visto defender a su hijo con el encono y con la valentía de hoy. Yo sé que por un hijo da a uno la vida. Y por lo que le hagan a mi hijo, que me lo hagan a mí primero. Yo estoy para defender los derechos de la lucha y de mis hijos. No tenía por qué meterse en Tropicazas. No tenía para qué meterse y tampoco agarrar esa tapa de lámina para pegarle. No está permitido. No sé para qué lo admite el referee. Héctor, Héctor, habías vivido una experiencia como esta, de que tu padre te defendiera de esta manera. Nunca había vivido una experiencia como esta. Gracias a mi padre, te quiero decir a Tropicazas, que para maestros está mi padre. Lo que les enseñó a sus hijos no es nada nuevo para mí, porque mi padre me lo enseñó y hasta más. Bien, señoras y señores, estamos con Andrés Maroñas. Bien, pues así ha terminado la batalla. Ha sido, pues para la historia, para recordar por muchos años, la tensión que se vivió aquí durante aproximadamente 30 minutos quedará grabada. Y esto fue una batalla entre técnicos, donde la calidad queda de manifiesta, que los luchadores técnicos saben luchar, conocen los secretos y la magia de la lucha libre. Estamos viendo la repetición, estos vuelos espectaculares. Aquí el vuelo, el lance del hijo del perro queda, queda grabado. ¿Qué forma de moverse en el cuadrilátero? Estamos viendo a don Humberto Garza, que ya lo entrevistó el doctor Alfonso Morales. Una entrevista llena de dramatismo. Lo que dijo primero don Pepe Tropicazas, aquí estamos, este vuelo espectacular de Latin Lover desde la tercera cuerda. Vuelvo a recalcar, hay clase, hay espectacularidad. Estos hombres se juegan la vida en cada lance. Dos doctores estaban muy pendientes de todas las acciones que sucedían en el cuadrilátero. El doctor Daza y también el doctor Moreno, muy pendientes de todo esto, porque el foco rojo estaba prendido de alerta y la alarma también estaba prendida, Arturo. La gente que no se quiere ir en esta arena, como que se quedaron con ganas de algo más. Aquí está el momento en que los dos se dan golpes de antebrazo, el hijo del perro y Latin Lover. Ya nada más, hasta el paso Texas, estaban María Monserrat y Arturo Orozco, además de... Gracias. Gracias.